¡Hola! ¡Muy buenas amigos, amigas! ¡Bienvenidos a mi cueva! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar lo que viene siendo la zona donde yo hago, digamos, la magia! No, donde grabo mis vídeos, tanto para el primer canal como para el segundo, ¿vale? El segundo es este en el que estáis viendo el vídeo. Y también deciros que estoy grabando con la cámara, seguramente habrá algún corte porque la cámara a veces deja de grabar sola y se para. Así que yo me voy a levantar porque estoy sentado en el suelo y os voy a enseñar un poquito por encima lo que viene siendo, lo que he dicho antes, mi cueva, ¿vale? Mi mazmorra, mi... no sé, llamadlo como queráis, ¿vale? No tiene nombre. Así que vamos a ello, me levanto... ¡Uy, qué bajo estoy! Vale, ya, descansa, ya. Venga, voy. ¡Uy, ay, ay, ay! Vale, eh... ¡Hola, gente! Voy a darle un poquito a esto, ¿vale? Bueno, eso que estáis viendo ahí, ¿vale? Es lo que me queda todavía por recoger, ¿vale? Está el ventilador, un par de cajitas con sus teclados y sus cosas. Y, bueno, aquí tendríamos una estantería que no la he limpiado todavía, ¿vale? Me acaban de poner hace un rato el sofá. Y, bueno, tenemos una estantería con unas pocas de tazas, unos muñecos, ¿vale? Algunas fotos, algunas figuras de Metal Gear, Dragon Ball & Company, muñecos que me hicieron, de Sakei. En la pantalla pone Sakei, no se verá porque está detrás, pero yo le di la vuelta, espérate. Ahí. ¿Veis? Pone Sakei Games. ¿Vale? No sé si se verá borroso, espero que no. Y, bueno, esta es una estantería para guardar cosas. Ahí tenemos Dine Infinity. Tendremos un unboxing también, más adelante. Y, bueno, este sería el sofá nuevo que me he comprado para estar más cómodo yo, claro. ¿Vale? Mi sofá, mi mesa, ahí está mi teléfono. Y, bueno, vamos a venir por aquí. Aquí tendríamos la taza que acabo de dejar en el suelo. Ahí está. Una guitarra del Guitar Hero. Una caja de herramientas que no he recogido todavía, por cierto. Como os digo, está recién colocado todo. Y aquí tendríamos la zona de las consolas. Tenemos Play 3, Xbox 360, bueno, zona 1, ¿vale? De las consolas. Wii U, aquí hay otra 360, el modelo viejo. Las plataformas de Dine Infinity, Skylander y Lego Dimension. Y ahí tenemos un Home Cinema, ¿vale? Que, por cierto, lo tengo desenchufado. Lo tengo que enchufar. Tiene una altaposa de arriba. Ahí lo veis, una altaposa de arriba. Y aquí tendríamos mi tele. Me veo yo, hola. ¿Vale? O sea, sería mi tele. Os enseño mi aire acondicionado, ¿vale? Para el verano viene muy bien. Y aquí tendríamos, bueno, la segunda zona de las consolas. El Final Fantasy que está jugando, está arriba de la consola. La Play 4, la Xbox One, mi capturadora, es la con la que yo grabo. Estoy un poquito ahogado de hablar tan deprisa. Vale, ahí teníamos un muñeco que es de dibujo. Un monitor que está apagado, por cierto. Porque está en el segundo ordenador que tengo. Pero lo tengo apagado. Y bueno, en la zona de aquí abajo tenemos ediciones coleccionistas. Están todas presentadas. No hay ninguna abierta. Se me ha ocurrido una idea. No sé a vosotros qué os parecerá. Me lo podéis decir en los comentarios. Y es en un especial del canal, abridlas todas, ¿vale? En un vídeo. No sé a qué os parece comentármelo, ¿vale? Me lo decís. Y bueno, aquí hay un poquito de desastre. Porque es donde están todos los cables. Está el pie del micro. En este armarito lo que hay es cajas guardadas, ¿vale? Cerradas. Y aquí abajo tenemos más plataformas de Disney Infinity, las viejas. Tanto Disney Infinity como Skylander, ¿vale? Las de juegos anteriores. Y algunas figuras más que están presentadas aún, ¿vale? Y aquí tendríamos lo que viene siendo mi zona de grabación. Donde yo grabo, ¿vale? Esta sería una estantería con los juegos. Ya no tengo juegos... Sí los tengo, pero los tengo en otro lado, ¿vale? Los tengo guardados en cajas. Los juegos de consolas más antiguas. Aquí tengo algunos nada más. Tengo de 360, Play. Y hay algunos de Play 2 y de GameCube, ¿vale? Pero no están todos. Solo hay algunos. ¿Vale? Aquí tendríamos... Xbox One, Play 4 y Wii. Bueno, recordemos que mis juegos son casi todos digitales, ¿vale? Por eso tengo... Parece que están poquitos. Pero en verdad es que los tengo todos digitales. Como los compro a mitad de precio, pues los tengo todos digitales. Bueno, aquí tenemos... Donde he puesto los... A la duda de cámara. A la duda de cámara. Creo que se ha graduado, pero bueno, lo veré luego. No, no me ha hecho ni caso. Espero que se esté graduando, porque la verdad que no me hace ni caso. Bueno, como digo. Aquí tenemos... Estabilizador... Aquí tenemos los Lego Dimension. No, me voy para atrás. Y ahí arriba tenemos la figura de Disney Infinity, ¿vale? Bueno, ahí un Amiibo. Y un Skylander que tengo repetido. Mi figura de Sarnado. Y bueno, aquí tenemos a Luffy y a Zoro con ediciones coleccionistas. También encerradas. Todas. Ahí tenemos a Chaos. El de este de trampa. Y la única edición coleccionista que tenemos abierta es la de Raiden. Porque fue un regalo y me dio mucha lástima tenerla cerrada, ¿vale? Y aquí tenemos el de Predator que me regaló Sergio cuando estuve en su casa. Me encerró una caja, pero bueno, por lo menos me llevé un Predator. Y aquí tenemos las estanterías con los Skylander. Cada una con su color, ¿veis? Skylander de agua, magia, vida, tierra. Y abajo, que estoy yo en la luz, tenemos la de luz. Completamente, la de luz. ¿Vale? Y en este lado... Tendríamos la de fuego. Como va, ahí está fuego, magia. Digo, fuego, agua. Tenemos la de tecnología, que le ha puesto la de magia. Tenemos la de muertos, que es gris, porque... Ahora os explico por qué es gris, es más de negra. Al lado de vida. Tendríamos aire, al lado de tierra. Y como oscuridad iba a ser negra, pues digo, pues mira, la pongo gris, que también es oscurita. Y no la pongo del mismo color. ¿Vale? Por eso también la de aire es más clarita que la de agua, que es un poquito más oscura. ¿Vale? Así que nada, esta es mi estantería nueva de Skylander. Como veis, hay muchísimo, muchísimo de Skylander. Y bueno, y yo que estoy sentado... Este es el nuevo, mira. Nuevo, primicia, primicia. Tendremos un unboxing pronto. Nuevo Skylander, DLC, de Imaginator. Se ve borroso. Pero bueno, en primicia. Y esto sería lo que yo veo cuando estoy sentado delante del ordenador. ¿Vale? Una pantalla, un micro, la torre que está ahí arriba, aquí abajo hay otra torre. Y otros dos monitores. ¿Vale? Mi teclado, mi ratón. Y básicamente esto es lo que yo veo cuando estoy, digamos, entre comillas, trabajando. ¿Vale? Esta sería mi habitación. Este es el segundo monitoreo que está enchufado a este... a esta torre. Yo normalmente uso acá el, ¿vale? El que está aquí detrás. Con su disco duro arriba. Los cascos que uso. ¡Ay! Y bueno, voy a girarme. Voy a verme yo. Espero que no se ve borroso. Se ve borroso. Y bueno, esto era un pequeño setup, digamos, de mi habitación, de lo que yo tengo, de lo que yo veo cuando estoy trabajando. Y nada, que he terminado ya más o menos la reforma. Me queda por recoger un par de cajitas. Pero quería enseñaroslo a vosotros, ¿vale? Quería que lo vieseis porque os lo había prometido. Y lo prometido es deuda, ¿no? Eso se dice. Espero que no se vea muy borroso. Lo revisaré igualmente. Porque, como estoy grabando con la Canon, no se gradúa. No es como la webcam, que se me gradúa sola cuando te vas moviendo. Pero esta no lo hace. Así que nada, yo lo voy a dejar aquí. Ya sabéis, comentadme qué os ha parecido la nueva cueva. Bueno, es en verdad una cueva antigua, pero está mejorada, ¿vale? Es 2.0. Comentadme en los comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Si os gusta este tipo de vídeos, ¿vale? Animadme a que yo siga haciendo este tipo de vídeos. Para que vosotros podáis conocerme más, ¿vale? No solo sea jugar. Con me gusta y compartiéndolo por vuestras redes sociales. Para que el canal siga creciendo. Y podamos traer mejor y más material. Como digo, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado este pequeño setup de mi habitación. Y espero que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!